esta música es de spotify de una playlist que es sin copyright gente muchas gracias a todos nuevamente nos seguimos viendo mañana sale otro vídeo más en ciberemprendedor estoy a full subiendo vídeos todo el tiempo así que muchas gracias nos estamos viendo en la próxima y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!